El Instituto Político Empresarial de Hidalgo, presidido por Víctor Francisco Torres Herón, llevó a cabo la primera reunión de trabajo de 2016, en donde se abordaron temas de índole económico, político y social. El evento contó con la presencia de representantes del PRI estatal, entre ellos Ignacio Ibargüengoitia Franzoni, secretario de Operación Política, y Rodolfo Hinojosa Fernández, secretario de Organización, quienes hablaron sobre el trabajo que ha realizado este instituto. El Instituto Político Empresarial es un sector importantísimo en el Partido Revolucionario Institucional. Estamos manteniendo un diálogo permanente y escuchando permanentemente a los empresarios del Estado de Hidalgo. El Instituto Político Empresarial ha hecho ejercicios muy importantes a nivel estatal. El partido sí lo reconoce y no solamente lo reconocemos, lo acompañamos y esperemos que siga creciendo y acrecentándose con nuevos perfiles y pues el Partido Revolucionario Institucional está abierto, como siempre es la casa de todos y de cualquier ciudadano del Estado de Hidalgo.